Ellos entonces le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes, estando ahí el novio? Pero días vendrán en que les será arrebatado el novio, y ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama, y los cueros se pierden. No, el vino nuevo se vierte en pellejos nuevos, y así ambos se conservan. Y nadie que bebe del añejo quiere del nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Mis hermanos, lo más importante es la presencia del Señor Jesús en nuestra vida. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. El Señor Jesús pide de nosotros corazones nuevos. Somos invitados hoy a la centralidad. Todo en Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él reside toda plenitud y todo sentido de nuestra vida. Él es el Esposo. Nosotros somos los amigos del Esposo, los que estamos invitados a la fiesta, los que, por lo tanto, estamos invitados a aprender, a gozar de su presencia en medio de nosotros. Con Cristo todo es nuevo. No debemos, por lo tanto, llevar una vida llena de remiendos, como esos vestidos viejos. Nunca debemos ser odres viejos, sino debemos tener corazones nuevos, que llevamos el vino del amor de Dios con nosotros, y lo compartimos con nuestros hermanos. Estamos invitados a que todo sea nuevo a nuestra vida. Lo más importante no es ayunar, sino lo más importante es amar. Lo más importante es vivir la presencia de Jesús en nosotros, dentro de nuestros corazones, y en medio de nosotros, en nuestras familias y en nuestra comunidad. Mis queridos hermanos, que se nos note que Jesús vive en medio de nosotros, y que se nos note por nuestras obras de amor. Recordemos, hoy también es primer viernes de mes, revistámonos con las virtudes del corazón de Jesús. Jesús, ese Jesús que nos dice, vengan a mí los que están cansados, y abrumados por la carga. Y también nos dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos a Jesús, y que Él nos alivie de todo, y nos enseñe a amar. Un abrazo, y que Dios les bendiga.